La institución educativa San Luis Beltrán del municipio de Cobarachía, conocido como Cueva de la Luna de Boyacá, en su programa radial La Voz Beltranista, historias y desafíos de la comunidad educativa, se suma a la iniciativa de crear y divulgar las experiencias significativas de nuestros estudiantes, padres de familia, administrativos y directivo en tiempos de pandemia. En esta serie queremos compartir con ustedes, queridos oyentes, cómo es la rutina diaria de algunos actores importantes en la comunidad Beltranista, sus anécdotas, retos y de qué manera están enfrentando la tarea de estudio en casa. Vamos a escuchar la voz de los docentes, damos paso a nuestro corresponsal. Buenos días, profe Carmen Raza, es para nosotros un gusto contar con su participación en nuestro programa. Hoy queremos, profe, que nos cuente cómo ha sido esta experiencia de estudio en casa, los retos y anécdotas que este mismo le ha traído. Envío un cordial saludo a toda la comunidad educativa del Colegio San Luis Beltrán. Quiero comentarles algunos retos de los que he tenido que afrontar en este trabajo en casa. El trabajo con el celular largas horas, donde la señal es muy mala, los estudiantes envían fotos muy borrosas, en fin, son muchísimas las dificultades que se presentan. Una anécdota que quiero compartir, como trabajo en el campo, los mosquitos son muy molestos, entonces tuve que utilizar el ventilador para ahuyentarlos. Pero como hace frío, entonces me toca conseguir cómo arroparme para poder trabajar y no sentir frío. Pues son cositas que uno las va adaptando. Pues son muchísimas las situaciones que estamos afrontando, pero igual con la ayuda de Dios, el trabajo, el ánimo de salir adelante. Todo lo vamos tratando de realizar para que todo salga bien y sobre todo los estudiantes salgan bien favorecidos. Agradecemos a la profe Carmen Rosa por su participación, quien nos comparte su experiencia desde la vereda Chivas Coque, en el municipio de Cobarachía. Ahora nos encontramos con el docente Alirio Estupiñán, quien nos comparte su experiencia desde el municipio de Capitaneo. Buenos días, mi nombre es Alirio Estupiñán, soy docente de la institución educativa de San Luis Beltrán, del municipio de Cobarachía, en el área rural. Este proceso de estudio y de orientación me ha enfrentado a muchos retos, pero el más notorio, el manejo de la tecnología. Pues supone adecuación de equipos, correo, instalación del internet, que hubo mucha dificultad. Situaciones que generaron desgaste y ansiedad. Bueno, como anécdota, que me sucedió. Para entrar a la primera reunión virtual convocada por el nuevo rector, todo estaba previsto. Pero llegada la hora hubo una confusión y no logré entrar. Tratando de ver qué había pasado, pasaron 20 minutos de mucha preocupación hasta lograr conectar. Muchas gracias. Agradecemos a los profes por su participación. Esto fue todo por hoy. Informo para ustedes, Milena Aparicio, desde la vereda El Guamo, de Cobarachía. A nuestros docentes los felicitamos por su paciencia, dedicación y entrega. Sabemos que todos los retos a los que se han enfrentado han traído consigo muchos aprendizajes que influyen en el bienestar de la comunidad educativa. Nos acompañan desde el estudio los docentes Dayana Cordero, Paola Cárdenas, Marilos Castillo y Diego Sánchez. Si quieres revivir este episodio, no olvides visitar las redes sociales de nuestra institución.